Compañeros, porque ya estamos con Carlos Corvo, a que le agradecemos la gentileza de atendernos. Bueno, Carlitos, hoy no jugaron bien y no pudieron llevarse el triunfo del municipal. Y bueno, es un partido de semi, un partido duro. Ellos tienen un buen equipo, juegan muy bien. Había pocos espacios y bueno, se buscó por todos lados. Pero por suerte nos vamos con el arco en cero, que para nosotros es importante, porque sabemos que si nosotros hacemos un vuelo allá, tienen que hacernos dos. Y bueno, lo importante es que se intentó, se trató de jugar y bueno, por suerte se llevó un resultado bastante positivo. ¿Qué aspectos y qué detalles crees que tienen que corregir de cara a la revancha en salto? Y hay que trabajar un montón en la semana. Tenemos que buscarle la vuelta para lastimarlo a ellos. No pudimos hoy, tuvimos muy pocas chances. Y bueno, trabajar en ese sentido, tratar de mejorar en la tenencia de la pelota. Y bueno, buscarle los espacios y poder convertir a Jaque que nos dé una tranquilidad. Precisamente, ¿cómo te imaginas que se puede dar ese partido? Seguramente que se juegue en el Dickinson. No, va a ser un partido duro como esto. Como te dije, es un partido semi, va a ser muy duro. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar en la semana, afrontar ese partido como lo venimos haciendo. Y bueno, intentar mejorar en lo futbolístico y poder convertir que es lo importante. Gracias, Carlito. No, gracias a ustedes. Pasó Carlos Corvo, futbolista.